¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? Nah. No, yo lo prometo, es solo venado. Eres un maldito animal. Ah, me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron a cuántos hombres. No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir, nosotros también. Bueno, Taquero, vamos a estar bienvenidos. Debemos protegernos por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Dime cómo te llamas. ¡Maldito mentiroso! Al contrario, he sido bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. Tranquilos, banda, ¿qué pasó? Diablos. Tu estúpida niña. Haces que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? ¡Eli! ¿Qué? Diles que... ¡Eli es la niñita que fracturó tu maldito dedo! ¿Cómo habías dicho? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Eli. Te va a llevar la verga por jugarle al verga, chamaquita. Eli. Eli. No me digas que voy a andar así todo puteado, güey. No, mames. No, mames, abuelo. Dame balas. Dame balas, perrón. Según, güey, yo fui a... Venía a salvar a este güey, valió verga. Voy todo herido a la verga, güey. ¿Dónde demonios estás? Vale, madrid. Garage. Me falta alcohol. Oh, la puedo mejorar, güey. Esa madre, güey. Una bombita. Dice, yo te cargo el matacra... El matacra... El matacra... El matacrazo, what the fuck. Ok, señores. Imagina que empieza lo bueno, ¿ah? Va a haber vergazos por aquí, güey. ¡Eli! ¿A dónde habrá ido? ¡Eli! ¿Le falta mucho para terminarlo? No sé, minchema. Esperemos si no. Ay, estúpido, pinche rebu. ¡A la verga, güey! ¡Agáchate, verga! ¿Qué te crees, Robocop? ¿Qué puta madre? ¿Qué estás mamando, pinche negro? ¿Qué estás mamando, güey? Güey, pero me quedas sin... ¿Qué? ¿Qué estás mamando? Voy, hijos de su perra, madre. Voy por todos a la verga. ¿Qué? Pónganse vergas, putos. Pues va, carga. Te dije que te iba a llevar la verga. ¡Por aquí! ¡De algún modo o otro me lo van a decir! ¡Sómate! ¡A la verga, güey! ¡Muerte, pi... ¡A la verga, güey! ¡Ese negro tiene cabeza de piedra, ¿o qué? ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¡Me estoy mamando, güey! ¡Me va a matar, güey! ¡Me va a ma... Güey, ese como tiene la piel negra, el pinche negro, güey! ¡No tengo para hacer esas madres, güey! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Hola, pomponcito! ¿Cómo estás, güey, no? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me tengo que curar, güey! ¡Bueno, güey, me voy a esperar, güey! ¡Así me bajan otro poquito! ¡Prometo curarme, güey! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Rubén? ¡Yo estoy muy bien! ¿Tú qué tal? ¡Estamos tratando de pasar de la... ¡A la verga! ¡Yo te tengo, Gullota! ¡Acábalo! ¡Mátelo quieto! ¡Mierda! ¡Hijo de perro! Ven conmigo. ¡Dejamos! ¡Gare, pedazo! ¿A qué quieres? ¡Fuego, qué mierda! ¡Tú espera aquí! ¡Oh, mierda! ¡Me salió sádico, güey! ¡La niña! ¿Está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! ¡Concéntrate aquí! ¡Justo aquí! ¡Voy a arrancarte la maldita rodilla! ¡La niña! ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcarlo en el mapa. Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo. ¡Márcalo! Está justo allí. Puedes verificarlo. ¡Pregúntale! ¡Adelante! Él te dirá. ¡No miento! 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 ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien. Le creo. ¡No, no, no! ¡No! ¿No será mexicano ese verga, güey? ¡Ari, peri, va! ¡Vamos! ¡No fue! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Infectada! ¿Es en serio? Y tú también. Justo allí. Sube mi manga. ¡Mira ahí! De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse. Ya no puede ser real. A mí me parece bastante real. ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo con esa pinche, niña! ¡Puro pinche psiquiarismo a la verga, güey! Esa palabra no existe y la acabo de inventar a la verga, güey. ¡Mierda! ¡Oh, cielos! ¿Qué diablos les pasa a estas personas? Necesito un arma. De acuerdo. Puedo hacerlo. ¿A dónde vas, feliz? ¡Esta es mi ciudad! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Infectado! ¿Qué? ¡La chica está infectada y acabó! ¡Esta es mi, no, baby! ¡Ya! Necesito que rellenen a todos los que no están armados. Y que despecen en el hogar. Falta la escena de axila. ¡Oh, diablos! Por favor, que no me mire este puñetado. ¡Muere, pinche negro! ¡Encontremos a este muchacho de una vez! ¡A la verga! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Qué me está haciendo? ¿Por qué me está saliendo sangre? ¡Muere este pinche negro abusivo! ¡No les dio, güey! ¡Ay, güey! ¡Pues soy chingada, madre! ¡No hay balas! ¡No hay nada, güey! ¡What the fuck! ¡Está así, güey! ¡Me estaba remando el camarón! ¡El culero, güey! ¡Por eso me lastimó! ¡Ay! Güey, güey, el pedo es que ¿para dónde tengo que ir, güey? ¡Hija de tu puta! ¡No me lo metas! ¡Ah! ¡Ah! Muerte, cabrón ¿Cómo lo vas a disparar a una niña? ¡Ay, mamacita! ¡Cúrate, curate, curate! ¡Cúrate! ¡Cúrate, curate, 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 por favor! ¡Cúrate, curate, curate, curate! ¡Cúrate! ¡Tengo miedo, señores! ¡Tengo miedo! ¡Estoy en dificultad extrema, güey! ¡Sí, sí! ¡Muérete! ¡Este lugar es un maldito laberinto! Y si la vas a laver, te la va a cargar el malamac atrás Y preguntes, ¿hacia dónde cuño tengo que ir? ¿Le dispararías a una niña, güey? Pues si, verga, si me... Si me está atacando así, pues a huevo que sí, güey Es como si te van a violar, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarte violar? No, güey, ¿verdad? ¡Muérete, negro! Creo que mejor me curo No va a ser que me vayan a matar a la verga Ah, a la verga Tengo que pegar headshot, señores, ¿eh? ¡Cúbreme! Ok, ese no fue un headshot Toma, perro ¡Toma! ¡Se pegué un pinche botellazo, perro a la verga! Güey, ¿por qué no puedo agarrar las pinches botellitas de... A la verga, que maquinitas, güey Mira, 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 mira Que por aquí no puedo salir, güey Güey, no pegué, pero ni un headshot, güey Estoy bien puñetas, güey Buena pregunta, Eli ¿A dónde carajo tengo que ir, güey? ¿Dónde están? No se ve ni madres, güey Hace mucho frío Uy, no, pues, ¿qué crees? Pues está nevando, pendeja A lo mejor hace calor, ¿verdad? Uy, uy, uy Está nevando y se hace frío, dice No, pendeja Y aquí ya no hace frío, ¿no? Verga, güey Dime que puedo encontrar más cositas por aquí ¿Qué es eso? Medkit, medkit Otro medkit O sea, donde me están dando medkit Quizás que esta mamá se va a poner de la verga, güey Se va a poner Ups ¿Otro medkit, güey? Presiento que me van a violar Presiento que me van a violar, güey Tengo miedo, señores Tengo miedo Tengo miedo Ok, no hubo nadie, güey, pero No hay nada que me pueda robar por aquí No, no hay ni verga, güey Ay, güey Es fácil seguirte el rastro ¿Cómo lo hiciste? ¿Está bien? No tienes dónde ir ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves Sé que no estás infectada ¡Nada! ¡Hala, verga! ¡Corre, güey! Güey, ¿por qué no le puedo pegar de cuchilladas a ese, güey? ¿Cómo lo tengo que matar, güey? ¿O por atrás? ¡Oh, hey, Eli! Siento lo de tu caballo Si sirve de consuelo No vamos a desperdiciar ninguna parte de él ¡Oh, Dios! Gracias, sirve, gracias Eso fue bueno, niña Todo estará bien ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Me sigue sorprendiendo! ¡Allí estás! ¡A la verga, güey! ¡Trae un machete, güey! ¡Ay, mamacita! ¡A la verga, lo agarré por detrás, güey! ¡Corre, conejito, corre! Todos por detrás, ¿va? Tengo miedo, sirve ¡Muere, perro! ¡Muere! ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¡Mira, don verga! Esto es inútil, no puedo ver nada ¡Sigan buscando! Si viene por aquí, tenemos que atraparla Deberíamos cuidar el refugio Hay una encargada corriendo hacia la ciudad Y cuidamos la maldita salida ¡Miren, la niña es mortal! ¡Y no sabemos por dónde aparecerá! ¡Mantengan ojos y orejas abiertos! ¡Muerte, perro! ¡Va a arder! ¡Cállate, perro! ¡A la verga! ¡Va a arder tu puta madre! ¡Todo el mundo así! ¡Usa el pinche arco! ¡No está en fácil! ¡Está en normal, puñetas! Y si estuvieran fácil ¿Cuál es el pedo, güey? De por sí me matan, güey ¡Usa mi corazón! ¡A verga, ya largo, ya largo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tipongo que quieres hacer esto por las malas! ¿Estás por allí? ¡Hola! ¡Ay, amigo! ¡Estás... Ok, por lo menos ya matamos a esto, señora! Esto dice que vas a comprar el 2 cuando salga Así es, carnalito El mero de... Además, lo voy a apartar si se puede, bien, a ver ¿Qué demonios? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Estás muerto, idiota! Güey, dice, güey, cómo llegó allá arriba Muerte a la verga, güey Güey, mis pinches flechas se echaron a perder, güey Ok, ok, ok Ya me atoré, güey ¡Pinche zunzun! ¡Ya llegué, cabrón! ¡Avisa, güey! Puse en Twitter, güey Puse en Instagram, güey Puse en todos lados, güey Ya no es mi culpa, compadre ¡Ups! ¡Pareció haber un lindo gatito! ¡Pareció haber un lindo gatito! ¡Pareció haber un lindo gatito! ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Ah! Ok Dos por uno, dos por... Bueno, fueron... Te asusta Andale la canción esa culera Se rompen mis flechas Estos no dan nada Es lo que más me caga No dan nada Es para que te soltaran una balita O algo Tundun recoge bien las cosas Eso es un alburo que es Mochila de Eli ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? Vamos a leer esto Esto es mejor Debemos esforzarnos Creo que es gente que han matado a esos güeyes Porque no hizo otra cosa Oh Dios Debo encontrarla Debo encontrarla Aquí masacran gente Gracias por llegar Me da huevo ver la gorda Tranquilo papito Tranquilo ¿Por qué llegaron los insultos güey? O sea Si no te cae bien Pues no hay pedo güey No lo veo ya güey ¿Para qué insultarle? Dime que ganas de insultar No es porque sea mi compa Lo digo en general güey Que hables así de otro güey No porque sea mi compa güey Si pinche gordo Sin risa me caga güey También no te preocupes Pero o sea ¿Por qué hablas así güey? Te estoy preguntando un buen pedo No te vayas a enojar carnali Me gustaría saber Que show contigo O que pedo güey O sea ¿Por qué expresarse así la gente? Sale Poker Hitpocket Que te vaya bien Gracias por haberte pasado No, no le den ban No, no, no Está en su derecho De decir lo que él quiera güey Dale mota a la bebé ¿Qué puedo tener que caminar o qué? Uy Eli Con este frío Uy Pon atención güey Ya sé güey Estaba leyendo un whatsapp Perdóname A la verga güey Espérate güey No sabía que tenías corazón Sabes, está bien si te rindes No hay de qué avergonzarse Camina Pues haz un paso Nuestro estilo Güey ya me hubiese cagado Me va a violar No mames Puedes intentar rezar Púdrete ¿Crees que me conoces? Bueno, déjame decirte algo No tienes idea de lo que soy capaz ¡Eli! Detente, detente No me toques Está bien No Soy yo Soy yo Soy yo Mírame, mírame Soy yo Intento Oh, pequeña Está bien Está bien Ya Todo está bien Está bien Güey, ni el pinche Ponches El niño sicario Hacía eso güey No mames Eli La niña sicaria estar bien Las para Coño Lo 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 Gracias por ver el video.